A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Podemos empezar con el micro por ahí? A ver, ¿no es mi primera llena? Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. Pues en los departamentos universitarios son marginares pero existen. Que sobre todo en Estados Unidos, por supuesto, científicos que entienden estas teorías, insisto, marginares. No sé, no es lo que tanto la cosmología, la astrofísica, etc. Por lo tanto, me gustaría que no dijeras cómo está la cosa. Y también a nivel social. En Estados Unidos, evidentemente hay mucha gente que cree en el diseño inteligente. de conocer que son creacionistas clásicos y en ese sentido también un poco cómo está la cosa en el aspecto social. Gracias. A ver, aquí claro, a ver que vienen un poquito que es un científico, por ejemplo, este hombre que he mencionado, William Day Crane, aparte es el teólogo que lo que ha estudiado física. Así que no sé si se considera científico o no. Lo que podemos decir es que publican artículos y demás, que yo sepa, no, no he visto nunca un artículo académico en el que se defienda que el universo ha sido diseñado o creado, por Dios. No, es decir, la fundación está templo, que da premios para estas cosas. Pero se han producido nada en contra del diseño inteligente, de hecho, de una forma un poco... ¿En contra? No en contra, pero no lo han abrazado como propio. Francisco Ayala, por ejemplo, rechaza el diseño inteligencia y puede remeter en Pelton... Por eso te digo que sí, es decir, a ver, la fundación de Pelton no es inteligente y sabe poder moverse para el loco para casa, ¿entendés? Pero lo que yo quiero decir es, a ver, que haya científicos que defiendan o crean el diseño inteligente, a ver, supongo que sí. Ahora, trabajos científicos aceptados dentro de la comunidad científica que defienda eso, yo creo que son ninguno, sinceramente, claro, sí. Ninguno hay que se ha colgado en alguna revista y tal, pero yo nunca lo he visto. Es decir, luego otra cosa es, si nos vemos dentro del campo de la educación y tal, ahí sí ya... Es decir, claro, si tienes campo más ancho... Porque a última instancia es una postura casi más que científica filosófica, es decir, yo saco unas conclusiones metafísicas y unas observaciones físicas, en el mejor de los casos, y eso es muy discutible. En cuanto a socialmente, sí, en Estados Unidos el creacionismo y el diseño inteligente parece que tiene bastante fuerza, de hecho, ya como sabéis, intenta meter en las escuelas, como si fuera ciencia y demás, en cuanto no lo han conseguido. En España, no creo que tenga mucha fuerza, ni dentro de lo que es la biología, ni dentro de lo que es la cosmología, no creo. Sí que es verdad que, una vez hablando con Celi Sares, me comentaba que en Estados Unidos se da esta guerra entre el creacionismo y el diseño inteligente y los otros, porque hay gente que es egurucionista. En España, como los otros creacionistas, no lo sabemos, pero todos somos creacionistas o las marquistas. Te hablaba hace tiempo con un amigo, y decía, no, es que hoy al final se me pongo un cacha así, mi hijo tendrá mejor cúcleo, y ya, no, 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 no creo que en España tenga mayor relevancia. Sí que es cierto, a nivel común, oficialmente, si hablas, siempre te suena la frase esta de, algo tiene que haber, y le dices, es una frustración cuántica del vacío, y le dices, no, pero no, algo tiene que haber. Sí, sí, de acuerdo, pero obviamente, en última instancia, tiras porque tiene que haber algo que te satisfaga psicológicamente. Yo creo que, socialmente, al menos en España, no tienen un impacto mayoritario, ni creo que sea preocupante en esas áreas científicas, con mucho más impacto con la meopatía y otras cosas que, además, ya no se jueguen a engañarte, sino cuando con las artes y son más peligrosas. Yo creo que no hay por qué preocuparse en ese aspecto, al menos, de momento. Luego ya veremos lo que pasa en el futuro. Bueno, voy a hablar un poco de oídas, porque realmente soy bastante inculto en temas cosmológicos, pero tengo entendido a un amigo físico que me ha explicado que uno de los, no sé si creadores o fundadores de la idea de Big Bang, era un sacerdote, un cura belga, y que precisamente uno de los problemas que hubo para que se aceptara por la comunidad científica, por los físicos, estas ideas, era que venían, que coincidían demasiado, desde el punto de vista del establishment científico, con las visiones más creacionistas de que todo tiene un principio, etc. Entonces, lo digo un poco por hacer de abogado del diablo, de cuando, pues eso, una coincidencia, puede ser perfectamente casual, con planteamientos filosóficos más próximos a la religión, puede, a lo mejor, casi cegar la objetividad científica. Sí, no sé cómo tiene el nombre. Antonia, ¿cómo te lo puedes? Bueno, era la mentira, o más, sí, la mentira. La mentira, sí. Era francés, y él venía a decir que todo venía de un mundo cósmico, que no recuerdo qué tamaño tenía, yo no lo cuento, y eso explotó, y de esa posición, pues, es que todo lo que vemos. Él era cura, y obviamente, pues, creería mentiras y demás, pero hay una anécdota que es curiosa, y es que el Papa, cuando la metió en el curso, o esto, ¿no?, basándose más o menos en el modelo clásico de Big Bang, pues, va a ir para casa y dice, ¡Pedis, ahí está el acto creador del universo! El propio menú le dijo, cheto, calado, no metas aquí esto, porque la ciencia va avanzando, y lo mismo mañana nos dice que esto no es así. O sea, el propio menú, en ese aspecto, sí, fue sano de, ¡Cuidadito, cuidadito, no metamos aquí el otro! Si yo entré en los juegos de, hoy la ciencia me dice que hubo un acto de creación, como mañana, cambie y me diga, ¡Ostras, que no, que estamos equivocados, que ha pasado antes! Pero no has que aceptar el juego, es decir, no hubo acto de creación. Entonces, ahí la mente sí que actuó, digamos que una forma intelectualmente honesta, pero no lo mezclaba con el asunto. No sé si en su juego interno le venía bien, o sea, no lo sé. No obstante, insisto, no hubo una expresión, ni nada por el estilo. A día de hoy, lo mejor que tenemos es el modelo espacional, que nos dice que una junta de atenderme vacío es lo que da lugar a nuestro universo. ¿Alguna? 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 ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta. Una cosa que me llama la atención es cuando lo del ajuste fino, o sea, defender un ajuste fino y además que esto ha sido creado por un ser extremadamente inteligente, de hecho, el más inteligente, no le termino de ver el sentido en tanto en cuanto, si es tan inteligente, dado un universo, será capaz de crear vida, con las constantes que sean. Entonces, lo de que es un ajuste fino sea señal inequívoca de un creador inteligente, creo que se invalida, desde mi punto de vista, quiero decir, si es tan inteligente, si tiene la inteligencia justita para crear seres humanos, entonces sí, si lo único que sabe hacer es crear seres humanos, las constantes tienen que estar muy definidas, pero si es tan inteligente que puede crear vida, o sea, si es totalmente inteligente, le das un universo, yo te creo vida. Hombre, no será como los seres humanos, pero... Entonces, eso de lo del ajuste, ah, pues mira, esto es inequívoco de diseño inteligente, creo que es invalida, nunca he terminado de... Sí, estoy de acuerdo, es decir, realmente es un... Antonio me va a matar, pero es un no sé si tú, es un no sé si, es decir, vale, asumamos que es real que las constantes de la naturaleza están tremendamente ajustadas, no unas, sino todas, ¿vale? Y que además sabemos, imaginaros que sabemos, completamente estamos seguros de que tienen los valores más improbables de todos los posibles valores que pueden tener. Vale, eso justifica preguntarnos y decir, ostras, ¿y por qué esto es así? La respuesta, ¿por qué ha sido diseñado? O no, ¿qué te vas a ver? A lo mejor hay una explicación de un proceso natural que hace que esto, lo claro que parezca, tenga este valor como el ejemplo este del valor de Mega. Evidentemente no, ellos dan ahí un salto, es decir, y el otro día había una conferencia, una conferencia de debate, en la que estaba mi chato, que le preguntaban cuál era el mejor argumento de creacionistas y del diseño inteligente, y dijo que, para su punto de vista, el mejor argumento era este de que las constantes de la naturaleza estaban ajustadas, y dije, ya pasa peligro, porque no... si tengo que escoger uno, es poco ese, y dice, pero sí que es verdad que hay muchos físicos y temáticas y que esto no está justificado. Y a mí, coincido contigo, ahí falta algo, porque tiene la argumentación, falta algo para llegar de ese paso al otro. Y vendérmelo como explicación, lo comentaba antes en el podcast, es que no es ni una explicación, lo parece, y fue la verdadera actividad, pero no es una explicación. Una explicación, a grandes rasgos, tiene que ser una especie de descripción. Si yo quiero explicar cómo se produce un eclipse, lo que hago es describir los movimientos relativos del sol, la tierra y la luna. Si quiero explicar cómo pasa el agua en el estado líquido al estado sólido, lo que tengo que hacer es describir cómo se convordan las moléculas de agua en todas las condiciones para que se alineen y se junten de determinada manera. Tengo que describir cómo sucede eso. Decirme, Dios o un diseñador hizo esto, no me estás describiendo nada, no es una explicación. Me puede dar satisfacción personal o sosieco espiritual o lo que se quiera, pero no me estás explicando nada, no es una explicación. Además de que tenemos siempre el mismo problema, es decir, partimos de un universo hecho de complejo y queremos explicarlo a través de una cosa que tiene que ser más compleja. Pensar, por ejemplo, en nosotros mismos. Hace, siempre el ser humano casi siempre desde sus inicios ha fabricado tecnología desde un BIFAR hasta el LHC. La sociedad que ha construido el LHC, que es la nuestra, es infinitamente más compleja que la sociedad que construía BIFAR. Por lo tanto, un diseñador que ha construido un universo que alberga una cilindicación como la nuestra capaz de construir LHC tiene que ser tremendamente más complejo. Por lo tanto, me estás intentando explicar una complejidad que incluso habitamos que es inexplicable a través de algo que es todavía mucho más complejo. Yo, el avance, no lo veo. Es decir, normalmente, y de hecho en física lo que se intenta es ir hacia algo más sencillo. A lo mejor la formulación física requiere mucho estudio y demás, pero es como una realidad general. Para ponerte a hacer los cárculos es complicadísimo, lo has estudiado a fondo, pero para entender las ideas y tal se pueden entender y no es tan complicado. Por lo tanto, intentar explicar la complejidad o la nuestra de eso a través de algo que tiene que ser todavía más complejo o ser todo poderoso que es complejísimo. Yo no lo veo el avance y, insisto, no es ni una explicación, es que no se trata de una complicación. ¿Hay más? Sí. Si no, sin micrófono. Hay un ejemplo de, creo que lo dice Richard Feynman, un poco de la falacia esta del no sé qué lo que comentas tú, dice, me asumo la ventana y veo pasar los coches. Pasa uno que tiene la matrícula 457. Entre todos los millones de coches que pasan, justo este. Justo este. ¿Qué explicación puede tener esto? Nada más que el universo se ha confabulado para producir este número de matrícula. Pensate que puede haber sido muchísimos, infinitos. Y es este, es milagroso. Entonces, es un poco lo mismo. Sí, de hecho, es exactamente lo mismo. Porque, si lo pensamos, es decir, vale, nos preguntamos por qué un universo es como es y por qué tiene las constantes que tiene. Bueno, es que si hubiera cualquier otro conjunto, supriendo que pudiéramos estar aquí, pues, preguntárnoslo también. Es decir, cualquier serie nos va a pedir la misma pregunta. Lo que pasa que estamos como sesgrados. Es decir, si a mí me dan una baraja de cartas y la ves desordenada, dices, ah, pues, esto ha sido al azar, ¿no? No hay mayor explicación de por qué preocupas. Si me das la gran baraja y está ordenada, de aquí la ordena guarde. Pero probabilísticamente es lo mismo. Tiene la misma probabilidad de una concreción que la otra. Por lo tanto, debía demandar la misma explicación o la misma gana de, oye, ¿esto por qué es así? Ejemplo, lo que pones de Ceymar, pues sí, es perfecto. De hecho, creo que hacen un poquillo de trampa, ¿no? Porque dices, bueno, yo, nosotros, como especie, somos curiosos y queremos saber de dónde venimos. Y, para eso, entre otras cosas, hemos inventado la ciencia que no es perfecta, pero, oye, no va mal y va avanzando poquito a poquito en el conocimiento. Y lo que hacemos es investigar las causas naturales que han ido dando lugar a distintos eventos y procesos que se dan en el universo. Y encontramos que las constantes y barámetros de la universidad son perfectamente compatibles con lo que observamos hoy en día. Y dices, ¡ostras, qué raro! ¿No? Esto es como decir, vamos a ver. Si yo hubiera encontrado que según las leyes de naturaleza, más allá de todo, duda razonable, están en contra de la aparición de seres como nosotros, pues dirías, aquí pasa algo raro. Aquí está pasando algo raro. Lo mismo luego no, pero de momento hay que admitirlo. Pero en cambio no, es que encuentro lo otro. Esto es como, cada gano yo, tú pierdes tú. Es decir, si no encuentro que las constantes de la universidad son como las que deberían desmitirlo, es algo raro. Y si sí, te fugía bien, no ha costado. Es que así no puedes ganar nunca, claro. Es que es, para ganar yo, tú pierdes tú. Una cosa, lo decía de, la plaza nos decía que es como un charco de agua sorprendiéndose de lo bien adaptado que está la olla en el que estaba para él mismo. Bueno, vamos a hacer un poco de abogado de Dios para poner una nota discordante. Luego te quemamos. Bueno, yo, supongamos que soy un estudiante de teología y te digo que la teología es una ciencia negativa, que no te dice lo que Dios es, sino lo que a lo sumo puede llegar a decir lo que no es. Y entonces estamos de acuerdo en que Dios no es un señor con barba, por ejemplo. Pero, al fin y al cabo, tú me estás hablando de que el comienzo del universo fue una fluctuación cuántica. Ahí ya estás suponiendo muchas cosas. Está suponiendo la mecánica cuántica, que no es nada trivial. Y está suponiendo la función de onda, el espacio de la onda, no es simplemente un cambio de nombre. Porque tú estás suponiendo, en cierta forma, no estás llamando simplemente a la causa de todo ello, a las leyes de la física, no estás cambiando el nombre de Dios como la causa de todo, a decir, la causa de todo son las leyes de la física y eso es algo que no sabemos su origen, podemos conocer algo de ellas, pero a lo mejor nunca llegamos a saberlas por completo. ¿Sabes lo que te quiere decir? ¿Hasta qué punto es una especie de cambio de nombre? Y bueno, quitar cosas que me suenan mucho, vamos, o sea, eso de crear el universo en seis días o de que... No creo que sea un cambio de nombre porque lo que hablas de, por ejemplo, aceptar la mecánica cuántica, la mecánica cuántica es la mejor sanatoria más comprobada científicamente que hay hasta niveles inauditos. Estamos hablando de a lo mejor nueve cifras de decimales que coinciden entre lo que dice la teoría y observar el experimento. Por lo tanto, no es que estés suponiendo que, es que todos los experimentos me dicen que eso va por ahí. Entonces, no os estoy diciendo que el paso ha sido exactamente así porque todavía queda mucho por investigar en ese campo. Pero, creo que he puesto una gráfica en las observaciones que dan la razón que es por eso que va por ahí. Es decir, siempre hay unas observaciones que parecen dar la razón a ese tipo de argumentación que es una argumentación científica que a lo mejor mañana con los datos no hay que cambiarla o lo que sea. Pero no creo que sea un cambio de nombre porque el otro no hay manera de comprobarlo ni verificarlo ni nada por el estilo. En cuanto a los leyes de la naturaleza y aunque creo que todos hablamos exactamente de las hechos respecto a ellas, no estoy de acuerdo porque es como una especie de visión platónica de las leyes de la naturaleza como si fuera la ley independiente del universo y demás. Yo no lo veo así. Yo lo que entiendo por leyes de la naturaleza si ya nos ponemos a hablar de estos temas es que yo observo cómo se comportan los distintos elementos de los libros lo que sea. Y como parece que siempre se comportan de la misma manera describo ese comportamiento por la ley de no sé qué. ¿Vale? Entonces es cómo se comportan las cosas. Es decir, no puede haber leyes de la naturaleza sin cosas. No tiene sentido eso. Eso que yo no lo concibo es como una idea platónica de que en un reino están las leyes de la naturaleza preexistentes y luego las cosas. No. Esto obviamente me llevará a la conclusión de que siempre hay algo. La pregunta esta que se hacía ahí dice ¿por qué hay algún lugar de nada? Que siempre me ha gustado la pregunta pero creo que está más formulada porque estás asumiendo de facto que es más probable que haya nada a que haya algo. Pruébame primero eso y luego nos hacemos la pregunta. Entonces creo que evidentemente la ley de la naturaleza simplemente es las descripciones que hacemos nosotros de cómo se comportan los entes materiales o los entes físicos que quizás sea más aporteado en el universo. Por lo tanto creo que este lenguaje que yo también uso es como que la ley de la naturaleza fuera ajeno o que gobernara el comportamiento de las cosas es que realmente es cómo describimos es decir qué es la ley de Coulomb ¿no? La ley de Coulomb me describe cómo se comportan los electrones y si los electrones no fueron así no habría ley de Coulomb imagínate que los electrones en lugar de tener una característica que se expande en las tres dimensiones solo lo hacen dos pues la ley de Coulomb no podrá ser así será hoja porque se comportarán eléctricamente de otra manera tiene la descripción que nosotros hacemos de cómo se comportan los estes físicos no es una cosa abstracta y ajena al universo que según un reino de las ideas o lo que sea vengan y gobiernen cómo se comportan los estes físicos y no sé si te contestaba ¿no? Bueno hasta cierto punto ahora con las cervezas ¿hay otra pregunta más? ya veis que Ismael se puede con todo o sea el diseño inteligente surge como una forma el Estados Unidos surge como una forma de introducir el creacionismo las ideas religiosas en la enseñanza de las ciencias entonces bueno allí los debates se hacen siempre a través de juicios en los años 50 hubo un primer juicio en el que se quería enseñar el creacionismo la creacion en la ciencia en la gastronomia de ciencias naturales en la gastronomia de ciencias a la vez que en la evolucion como eso se decantó en contra los jueces se decantaron en contra surgio la ciencia de la creacion 20 años despues ahí se ve en los años 70 hubo otra vez juicios para dilucidar el tema como eso tambien no pudieron meter el cacho y no pillaron horas para enseñarlo en las clases de ciencias en los años 90 atacaron de nuevo con el diseño inteligente han pasado ya 20 años sabes que están elucubrando otra nueva forma para intentar meter la religión en la enseñanza ¿qué haces? ni idea ni idea pero a fin de la vez esto también ha salido en el podcast y yo me hago la misma pregunta pero eso es una cuestión de fe acéptalo ¿por qué tienes que buscar pruebas científicas? a ver si que no tienes tanta fe es tu cuadrado no tengo datos para contestarte no sé si están intentando hacer algún otro recinto pero más allá de cambiar el nombre es que en última instancia ¿qué les queda? es decir lo único que puedo decir es que esto es muy raro y parece que está diseñado y disfrazarlo todo de ciencia y es decir que no puede esto de la contra género reducible y chorrar esas canciones escutadas además científicamente entonces no queda mucho no sé a mí yo que tengo de imaginación no se me ocurre que vuelta a torta le pueden dar pero lo mismo sí se puede y lo vuelven a encantar pero vamos a fin de cuentas es que al final si rascas sale lo mismo y ciencia es una cosa y religión es otra pero si quieres dar religión en las escuelas pues dar religión no desde clase en ciencias es decir es que en última instancia lo que buscan es disfrazarlo de ciencia ¿por qué? porque la ciencia funciona puede molar o no molar pero chico funciona entonces ¿qué es lo que quieres? quiero tener esa base científica que digan mi religión está empalada científicamente ¿por qué? porque no tienes fe y ese es tu problema en el sistema de estancia no tienes fe no te lo crees y necesitas pruebas que me parecen muy bien el problema es que no aceptas las pruebas porque no te gustan eso nos pasa a todos tampoco nos quedamos tan especial cuando nos hablan de cosas que no nos gustan tendremos a echarlas para un lado pero bueno no sé no sé si se puede dar otra vuelta me imagino que sí pero a mí no sé ¿alguna pregunta más? hola bueno cuando hablamos de creativismo o diseño inteligente nos solemos referir de manera casi exclusiva al protestantismo de los Estados Unidos nada más ¿sabes de alguna otra religión en la que también se están introduciendo estas ideas? pero yo te cuento porque por bueno por aficiones personal pues tengo cierto conocimiento de por ejemplo cómo se mueve el Islam y en el Islam está pasando lo mismo te están cogiendo pues anécdotas científicas por ejemplo y están diciendo eso estaba en el Corán de esta manera de esta otra tal no sé qué y bueno y supongo que y bueno cualquier otra religión claro cuando resulta que luego esas religiones son también contradictorias e incompatibles entre sí como cuando la única religión verdadera resulta que no lo es tanto pues ahí estamos en el juego este de la interpretación que comentábamos antes también que lo que se hace es interpretar los textos yo tengo un texto sagrado que se escribió hace dos mil años y demás claro es decir es lógico que la pongo a aceptarse por eso es que se aciente para dejar que te diga a ver es lo normal pero claro entonces no hay que tomar los más literales hay que interpretarlos hay que interpretarlos pero claro interpretar aparte que a ti te interesa esto de los días no son días son millones de años por cierto hay alguno que defiende de la más propia física que te defendía que el genesis de la escena de la descripción del origen del universo lo que pasa es que los seis días chicos no son 24 horas vale efectivamente son unos cuantos millones de años entonces el origen de la luz coincide con el momento en el que se genera la radiación de fondo y tal y de Javier perdona y lo de que Jesucristo resucitó ¿so lo interpretamos de otra manera o no? ¿so es literal? ah vale es decir yo cojo el texto y lo que hago es lo que no me cuadra con mis concesiones previas lo tengo que interpretar y lo tengo que interpretar porque hoy en día la ciencia ha conseguido descubrir y demostrar muchas cosas más allá de dudas razonables que contradicen literalmente lo que viene en mi texto por lo tanto mi texto no dice lo que dice sino dice lo que a mí me parece que tiene que decir para que no contradiga lo que hemos descubierto en lo que no podemos meternos todavía porque probablemente jamás podamos descubrir si Jesucristo resucitó de primera manera que jamás podamos descubrir cuántos pelos tenía un pantón en la cabeza pues ahí digo que soy niño entonces claro te lo cocinas a tu gusto y creo que esto si dices que en Aislan también pasa yo no lo sé Antonio nos ha comentado que también en los Vedas pues se vuelve a hacer lo mismo de no estos ciclos pues claro son millones de años entonces coincide con no sé qué con la cosmología en última instancia el problema es que tenemos una disciplina que nos permite saber cómo es el universo no es perfecta no es perfecto pero sí que es perfectible y con el paso del tiempo va mejorando y diciéndonos con más actitud cómo es el universo desde la base más pequeña hasta la parte más grande hasta la partícula más pequeña claro tú tienes un problema porque en última instancia todos los textos religiosos te hablan de cómo es el mundo si tú dices que los seres humanos son la creación de un dios pues estás diciendo cuál es tu origen entonces si viene alguien y dice no, hay una evolución que no sé qué por medio de la sección natural y la herencia y el no sé qué tienes un problema entonces o abandonas o haces el caje de bolillos y lo reinterpretas y no le veo la explicación que es es decir nos cuesta mucho bajarnos del parco yo no sé si aquí soy el único que dudo que sea el único que era creyente y al final pues el paso del tiempo pensando y leyendo acabó siendo un aceco que aquí yo reposita para el infierno no creo que sea el único pero eso no sucede en un día es un proceso largo en el que vas cambiando tu opinión poco a poco y demás hasta el final de las cuentas y dices ¡upi! me había metido dolar pero eso lleva mucho tiempo y mucha paciencia y también imagino que depende del momento que te pilles si te pilles ahora lo mismo ya lo cambio jamás si te pilla más jovencito pues a lo mejor todavía puedes en última instancia es mi religión está amenazada porque lo que dice del mundo contradice lo que sabemos del mundo entonces me vas a decir que no crea o me estás diciendo que no crea yo no puedo abandonar mi sistema de referencia no puedo abandonar todo en lo que baso mis experiencias vitales y demás eso es muy duro es tremendamente duro tener que hacer eso entonces al final hay que reinventarlo y sobre todo para captar nuevos socios por así decirlo pues qué tienes que hacer esto no es una cosa de locos que se nos ocurra hacerle daño si es que esto te viene a decir lo que dice la ciencia con otras palabras entonces dices ah, ostras si coincido con lo que dice la ciencia pues ya no es tanta religión no es tanta fe sino que hay que esto que hace que tiene cierto tema ¿Alguna pregunta más? Bueno más que una pregunta es una pequeña expresión vamos a ver es que yo lo que creo que sigue sucediendo es que los seres humanos pues aceptamos con dificultad seguimos aceptando con mucha dificultad pues nuestra fragilidad nuestra finitud es que detrás de esto hay como la pulsión el deseo de que podamos seguir explicando no sé si últimamente pero acercándonos a algún tipo de finalidad pues qué hacemos aquí por qué estamos aquí cuáles son las razones de nuestra existencia de los otros en fin entonces ese deseo que es una motivación intrínseca de los seres humanos incluso en esta sociedad que en teoría y en la práctica muchos aspectos está tan racionalizada tan temorogizada pero que convive al mismo tiempo con una irracionalidad supina en un montón de cosas y que a menudo pues casi casi no las no las percibimos en medio de esta racionalidad práctica en la que nos movemos con los aparatos que manejamos etcétera etcétera en la edad media principios en la edad antigua en eso la mentalidad humana yo creo tengo la impresión que ha evolucionado poco porque no somos capaces de superar este de este gap esta diferencia entre la forma de razonar que valga la redundancia pues eso viene del análisis y de la racionalidad y del deseo al mismo tiempo que es lo que me parece más grave que es lo que me parece grave lo que sigue ocurriendo es que en esta sociedad repito que puede estar tan nacionalizada y demás sigue habiendo probablemente una manipulación enorme con ideas que provienen del mundo de las creencias y la manipulación de las personas de la mente de la conciencia individual es lo que realmente pues puede producir un bueno una distorsión enorme no solo en el pensamiento sino en la conducta de los individuos bueno por eso decía que esto es una una reflexión es que la racionalidad no funciona encapsulada no sigue funcionando no ha funcionado probablemente nunca y hoy en día pues lo sigue sin hacer por más que nos empeñemos en exponer ideas científicas pues con con una evolución que nos parece que tiene pues una lógica que la tiene pero que claro tenemos muchos observadores que nos dicen no por ahí esto que usted está planteando resulta que se puedan interpretar de esta manera de hecho yo creo que vamos conozco con lecturas lo que sea sigue habiendo muchos científicos que trabajan en el campo de la cosmología y en otros en el cambio de la física que llega a un punto en el que se plantean bueno esta complejidad que analiza la ciencia tiene que tener algún tipo de de origen que se nos escapa y que no nos escapa desde el punto de vista científico entonces nos seguimos moviendo en ese sentido en un mar de incertidumbre similar yo pienso bastante similar al de muchos momentos del pasado bueno voy a separar un departamento en dos partes la primera estoy completamente de acuerdo el problema es que queremos que nuestra vida tenga sentido entonces básicamente lo que te dice la ciencia es que tu vida tiene el mismo sentido que tu esa mesa y esto y duele y duele te están diciendo no vale nada si es que da igual vas a existir te vas a morir con suerte te reproduces y dejas tus genes con suerte y ya y pongo más y no vales para mucho más entonces claro que te digan eso le eche porque por si parece que no lo viene ahora que esto es duro y que haya gente que se tenga que aceptarlo y que tenga que buscar otras cosas lo entiendo perfectamente lo entiendo perfectamente si si te ha pasado es que es muy duro es que no es fácil de aceptar que te digan imagínate que tú piensas que tu vida tiene un propósito porque aquí te ha puesto alguien para hacer algo para algo aunque no lo sé para hacer qué pero te ha puesto alguien para que hagas algo llegan y dicen no, no tu vida no tiene ningún propósito entonces de aquí pues me sale como una pucaracha pues eso es duro y evidentemente no creo que vaya a desaparecer porque yo creo que es inherente a la especie humana de hecho necesito una explicación y un propósito para mi vida entonces creo que eso no va a desaparecer nunca y va a ser muy difícil quizá cada vez haya menos no lo sé no tengo datos al respecto y en cuanto a la segunda parte que todavía hay científicos que dicen hay datos de estadísticas que se han hecho en Estados Unidos y se observa que según aumenta por así decirlo si vas a la crema es decir los cracks de los cracks ahí pues no recuerdo el dato pero la inmensa mayoría son aceos en la ciudad de Viannrio no creo que haya un poder ni un dios ni nada que haya hecho todo eso si bajas a la segunda división como quien dice el 70% son aceos por lo tanto sí que parece que la comunidad científica de la mayoría no le da vueltas a estas cosas porque hay ciertas cosas que el que se los da tenga repercusión por si yo no tengo una fundación con una relación de pero con un montón de pasta y hago que los que hablan estas cosas tengan más repercusión que los que hablan en el sentido concreto pero sí somos racionales hasta cierto punto y cuando se nos atacan nuestras experiencias más fundamentales o nuestra forma de ver el mundo pues no es fácil y no lo vamos a aceptar a la primera de cambio y es que es imposible es que yo lo veo perfectamente imposible otra cosa es si el marco social va cambiando es decir si tú vives una sociedad en la que toda la sociedad desde que naces te manchaca con ella y no eres diseñada de demás y tal pues hombre obviamente tiene más paperezas para acabar aceptando ese marco de referencia si la sociedad va cambiando y eso para eso sucede menos pues obviamente habrá menos o tendrá menos incidencia o será una experiencia un poco más relajada o la gente más pequeña se aprenderán a darle sentido a su vida en lugar de que algo le dé sentido a la mía no lo sé no lo sé pero bueno se puede intentar es decir tampoco vamos a hacer más ganar ¿no? por intentar que hacer que pensemos todos de un poquito de una manera más racional sobre todo y más cuando tú estás discutiendo algo con alguien ya me da igual que sea de ciencia o de filosofía y tal y te calientas es que tanto va y luego cuando en esa casa dices ahí mandado aquí hay algo que yo creía que sabía cómo era pero en realidad no sabía y no sé cómo es lo lo asumió como cierto pero no entonces bueno cuando se pasa el calentón del debate te relajas y te vamos a analizar lo despacio y demás y eso es lo que creo que hay intentar impundir es decir bueno cuando asumas algo como cierto si te das cuenta en algún determinado momento pues yo lo asumí esto como cierto no sé por qué simplemente es una creencia cuando los tres van a hacer la java dale puertas aquí está muy lo mismo que han vencido yo no me río pero yo creo que hay que intentar pero tampoco tengo mucha esperanza es decir la guerra que está perdida pero una batallita bueno una última pregunta pues ya se nos está echando aquí en 50 y no crees que en ese sentido a lo mejor la postura de la comunidad científica internacional es un poco egoísta en el sentido de decir con el estandarte de traer conocimiento al mundo y llegar a todo el mundo de su ignorancia a esta más cerca ahora ¿sí? ¿a quién? a mí de la gente decía que en la línea de lo último que acabas de decir la postura de la comunidad científica internacional no es un poco egoísta en el sentido de que es judándose en traer el conocimiento al mundo y sacar a todo el mundo de la ignorancia la ignorancia entre comillas no están removiendo los cimientos de unas personas que a lo mejor vivían muy bien sin saber todo esto y van a vivir felices y contentos y en definitiva eso pensando que lo que hacen es el bien para todos lo que buscan es el bien para ellos saciar su sed de conocimiento en detrimento de esas personas que vivían pues muy tranquilitas y muy ignorantes y muy bien no sé si podemos hablar en estos términos de que la comunidad científica votar tenga esos propósitos vamos a hacer una prueba de independencia una prueba de independencia lo que viene a valer es si un argumento es válido o no depende de su estructura en fin, si yo construyo un argumento exactamente igual por ahí más estructura y no es acertado no es adecuado entonces el otro tampoco tiene que serlo entonces el argumento esencial es claro estamos generando conocimiento que tira por tierra las creencias que tienen las propias personas que eran tremendamente contentos y felices con su vida y demás ¿por qué no dejarlo así? ¿no? bien vamos a buscar un ejemplo similar real en el que haya una creencia inocua completamente inocua e incluso que quizás durante un breve periodo de tiempo mejora el comportamiento de determinadas personas ¿vale? ejemplo no reáis que esto va en serio la creencia no reyes malos la he dicho de mi madre no reyes malos la he dicho de mi madre si te cojo un acto la creencia no reyes malos y lo digo en serio es decir es una creencia que sabemos que es falsa pero tenemos que admitir que a los niños puros a ti hay que admitir así no puedo a ver hay que admitir que la creencia hace que los niños son al menos durante un plazo de tiempo felices y que incluso se comportan mejor porque les van a traer sus regalitos ahora bien aquí en un sesano juicio se le ocurre que habría que dejarles en esa ignorancia y ir creyendo esa creencia que es inocuante en eso porque les hace ser aunque sea durante un periodo muy bien mejores personas y además les hace felices ¿quién? ¿quién piensa de los que estamos aquí que habría que dejarles que sigan creyendo porque les hace felices a veces les hace mejores personas y demás por lo tanto el argumento a decir el cargo de la independencia si concluimos que antes habría que dejarles en su ignorancia y creer cosas que vamos a suponer que son falsas o que al menos no tienen ninguna base hay que dejarles creer en esas cosas porque les hace felices deberíamos dejar a los niños creer en eso porque les hace felices si no lo aceptamos en una situación la propia independencia nos dice que no podemos aceptarla en la otra por lo tanto creo lo siento mucho pero no es permisible porque además luego hay otra cosa más y es hemos asumido que esas creencias son inocuas y hemos puesto el paralelismo con la creencia de los reyes magos pero no son inocuas en el sentido de que todos actuamos en función de lo que creemos y lo que sabemos y lo que creemos que sabemos por lo tanto yo voy a actuar en función de lo que creo si lo que creo es erróneo o sea impugnado puede ser que afecte a otras personas de manera negativa hay que tener mucho cuidado para mí es una responsabilidad es decir abortar creencias que no tienen justificación ninguna esto también hablo en el libro el que le gusta porque la madre de él sí es una gran respuesta del filósofo que también era matemático que hablaba de esto de que era inmoral aceptar creencias que no estuvieran fundamentadas en el sentido de un ejemplo imagínate que tienes un negocio tienes un barco y el barco tiene sus añitos y está un poquito cascado entonces tú vas a hacer el siguiente viaje de turismo llevándote a todos tus turistas y dices pues lo mismo el barco está cascado y no aguanta pero tus sesgos cognitivos y toda tu naturaleza conspiran en tu contra y te hacen que si aguanta el último viaje pues aguantará este entonces pujas en el barco y es una que el barco sube lo que este hombre venía a decir es que la creencia estaba mal subiera o no subiera el barco es decir que tu responsabilidad era haber comprobado si esa creencia estaba justificada porque tiene implicaciones morales porque yo actúo en función de lo que creo yo creo que mi barco está bien por lo tanto voy a llevar a la gente por lo tanto las creencias religiosas algunas o parte de ellas pueden ser locuas otras por lo tanto una activencia religiosa que básicamente tiene que decir que la mujer como de segunda división pues te va a incluir en que generemos una sociedad en la que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en función de esos no creo que esa creencia haya que permitirla hasta como se mete esa creencia de que los rubios son mejores creo que ya lo dijo alguien por ahí pues no las creencias hay que tener mucho cuidado si están bien a clase si son falsas son falsas y no podemos caer en lo de bueno es que como les hacen felices cuando lo coye el mago les hacen felices a los chavales y nadie en su sano oficio considera que tengamos que dejar es que seguir que se suman creciendo sigan creyendo en esa esa creencia porque es falsa si fuera cierta no diría nada pero es que es falsa no sé si te contestas una cosa es que hoy no se puede cenar arriba si a mí siquiera quedará cenar abajo y voy a despedir esta sala diciendo que me encanta como ha terminado porque esto es el escepticismo que es lo que propone ARP Sociedad para la Unión del Pensamiento Crítico que es pensar críticamente razonar y no aceptar ni las ideas dominantes porque son las ideas dominantes bueno muchas gracias ya os convocaremos para el próximo Estáticos en el Paz que será en el 2 de junio todavía no tenemos la fecha pero sin duda va a ser antes de que empiece el mundo del futuro para no se va a hacer un día muchas gracias aplausos